Música Buenas, buenas gente. ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien. Pues en esta ocasión quisimos explorar lo que es el tianguis, la pulga de aquí de Piedras Negras, Coahuila. Muchas cosas me han comentado, aquí encontramos muchas cosas buenas y todo. Y pues, nada como conocerlo, aquí con ustedes mi gente. Espero y les guste el video, no olviden suscribirse al canal y seguir apoyando gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ocho! ¡Ochocientos! ¡Ochocientos! Bueno, está bien. ¡Ochocientos pesos por la bicicleta! Está bien, ochocientos baros baratos. ¿No? Esta es la garga. Ochocientos baratos. ¿Me da verdad? Bueno, ya va, mira. Tendré camioneta, la puedes subir alrededor de la camioneta. Se pide todo lo que más me pesa, a mí que más me pesa, su belleza. ¿Ahorita pasamos? Ándale. En un taladro. Me pregunta cuánto vale. ¿Cuánto vale? 300. Bueno, está bien. Tres barros la bicicleta. Las bocinas, las bocinotas. La pantalla. ¿La pantalla qué precio tiene? Sí, pero ella se prende ese apago. ¿Cómo? Es por aparte, o sea, si la quiere mandar. ¿Cuánto es? Sí, prende, pero se apaga. ¿Cuánto vale? 400 barros por la pantalla. ¿Cuánto vale? Yo sé lo que tiene. Ah, no, a cuenta que prende y se apaga. No, más no sé qué es lo que tiene. Va a ser el fusible de adentro, que no ha de servir. ¿Cuánto vale? 400 barros. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Sí, va a ser el fusible, nada más que le falle. 450. 4.50 la bocinota. ¿Ya los encuentras? ¿Encontraste los pantalones? ¿Qué precio tienen los taladros? Los taladros no traen cargador Por eso les doy varas, este vale $250 Este vale $200 Cargadores, cuchillos, venden pura, productos de segunda mano Este si trae cargador y todo, ahorita ya le falta carga Vienen y le dan Y ese lo traigo en $700 Es un cargador y todo Este es el tianguis de aquí De lo que es Piedras Negras, Coahuila Y vean, hay muchas cosas que puedes encontrar aquí en este tianguis Taladros Este te lo dejo en $750 Que nada más que no trae un cargador Trae Cargas la batería Un cámara tiene un cargador en $300 Un 18V Este es Este es como para Ir a cazar algo Este para que sirve Para los venados Para los venados A ver Esa que precio tiene? $5000 $5000 $5000 $5000 Para cazar los osos Cañas de pescar Cañas de pescar $5000 Y ¡Mira esta! Mira esta! Esta para que es? Son balinas No importa Todas las herramientas para cazar Estas son sus Estas esta chido tambien Los encendedores ¿Ese es para recargarlos? No, se recarga Todo es rellenable No, pero ese es el aparato que esta ahi Ese No, es el gas ¿Con ese se recarga? No, no, así La brújula Son como encendedores Son encendedores Mira Esto esta chingón Todo es así No te prendes ¿Y esas en cuánto las da? 20 ovaros 20 ovaros Es tan nuevo ese Le falta la válvula ¿Ya las vendes con llenas no? Eso no ¿No? No 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 No